Oración a Santa Divna Padre, nuestro Dios, que bondadosamente elegiste a Santa Divna como patrona de aquellos afligidos con problemas mentales y nerviosos. Ella es nuestra inspiración y un símbolo de caridad a los muchos que ruegan por su intercesión. Que a través de las oraciones de esta joven pura y mártir puedan nuestros sufrimientos encontrar alivio y consuelo, especialmente por los que te pedimos. Mencione aquellos por los cuales quiere pedir. Te suplicamos Padre, escuches las plegarias a nuestro nombre de Santa Divna. Dale a aquellos por los que rezamos paciencia en el sufrimiento y resignación con tu voluntad. Llénalos con esperanza y dales el alivio y sanación que ellos tanto desean. Te alabo y te bendigo, mi Señor, por darnos a Santa Divna como patrona de quienes padecen problemas emocionales y nerviosos. Confío firmemente que por medio de su intercesión, tú me devolverás la serenidad perdida y la paz mental. Quiero, mi Señor, escuchar tu voz diciéndome, mi paz te doy. No dejes que tu corazón se preocupe, ni tenga miedo. Ruega por mí, querida Santa Divna, para que mi confusión emocional y nerviosa cesen y pueda de nuevo disfrutar la serenidad y la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, quien sufrió su propia agonía en el huerto. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.